La Diputación Provincial de León ha tenido una magnífica trayectoria de apoyo al mundo del arte y de la creación artística. Prueba de ello es que ya desde el siglo XIX hasta prácticamente los años 80 tenía líneas de becas y ayudas que permitieron desarrollarse y darse a conocer artistas de la talla de Modesto Llamas Gil, Luis García Zurdo o Berbis. Hoy les quiero anunciar que el Instituto Leones de Cultura lanza una de las mejores líneas de becas para artistas de este país. Con una dotación por beca de 10.000 euros vamos a apoyar el desarrollo de creadores de toda la provincia para que sientan que su tierra, León, les respalda en su vocación artística. Apoyando a nuestros creadores y creadoras nos conectamos con la tradición de la Diputación de León pero sobre todo nos fortalecemos como una provincia culta y sensible al arte. Las bases de la convocatoria que acabamos de aprobar se publicarán la próxima semana y prevén la posibilidad de que se presenten tanto artistas de forma individual como de forma colectiva y sus proyectos serán evaluados por un jurado multidisciplinar, independiente y paritario que estará formado por críticos, artistas y expertos del mundo de la cultura de esta provincia. ¡Gracias!